Y empieza, compañero. Silencio la sala. Dejar hablar al presentador, por favor. Ahí viene. Tú, mira. Oh, nieve. Ya veremos qué son. ¡Catastrófico el último! Eso me han dicho que es complicado. ¡Catastrófico el último! Sí, eso lo puedo definir. ¡Catastrófico! Me da un poco de mareo al ver eso de catastrófico. Sí, sí, me ha dado hasta a mí, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Explica, explica. Hay que construir hombres de nieve. Golems. Ok, ok. No te dan palas, ¿no? Para eso. Vamos, vamos. ¿Qué ponlo a mano? A mano. A mano no se puede. Dos. Igual, da igual. Uno. Cero. No te dan palas, no te dan palas. No te dan palas, no te dan palas. Pero no... Ah, sí, sí, sí. Me da los bloques directamente. Qué grande. Y las... Maldita sea. Entonces, ¿cómo hago esto? O sea... Coge luego las calabazas y empieza a construir. ¿Puedo cavar? No, no, no. A ver. Queda un minuto. ¿Cuántas han hecho ya? ¿Quién va primero? Uh. Ey, yo voy segundo y no he hecho ninguna, ¿sabes? Aparecen más calabazas, tío. Los últimos 30 segundos voy a ponerme a hacer calabaza, ¿sabes? No, y me quitan la calabaza. ¡Vamos, compañero! Esa calabaza ahí... Malta calabaza, tío. ¡Me roban! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, otra, otra más, otra más! No sé cómo voy, no sé cómo voy. No, ni yo. ¿Que dónde lo pones? Venga. En la scoreboard. Pero es que casi no puedo mirar, ¿sabes? Ya yo tampoco. A ver. Vale, vale. Me quedan poquitos para poner, ¿eh? Fú, dos más y ya no puedo poner más. Tengo que coger más nieve. Y uno me ha robado la torre de nieve que estaba haciendo, ¿sabes? Ahí, ¿por qué sí? No, necesito más. Ahora, ahora. Necesito nieve, necesito nieve, necesito nieve. No sé cuánto tiempo queda ni nada. ¡No! ¡Gané! ¡Primero! ¿Cómo he quedado yo? ¿Cómo he quedado yo? Tercero. Bueno, bueno, bueno. No está mal, no está mal. No está mal. Compañero, no está mal. ¡Oh! ¿Qué es esto? Vale, hay que disparar a los bloques de oro y a todo en general, ¿sabes? A la TNT también, ¿no? Por lo que veo. Bueno, no sé si ganas puntos o pierdes. No, 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 no. Esto es... Pero... Bueno. Yo voy a por los de oro directamente. Yo también. Voy a ir a disparar. Ahí hay otro. Perfecto. Ahí hay otro. Vamos. Voy a apuntar un poco más lejos. Por ahí hay. A esa TNT también. Ahí veo uno. Vamos, niño. Yo creo que lo suyo es apuntar hacia arriba y disparar ahí a tope, ¿sabes? Otro TNT por ahí. Yo es que no veo más ya. Otro TNT ahí. Vamos. Por ahí más TNT, ¿vale? Es que no sé si pierdes puntos por darle al TNT o ganas. Bloques de oro, bloques de oro, bloques de oro. Me han cogido un bloque de oro por ahí. ¡Oh, que te puedes mover! Estupendo. Yo aquí quieto, ¿sabes? Hay un bloque de oro ahí, tío. Por ahí hay uno. Hay uno. Oye, oye, quitarle a medio. Le doy, le doy, le doy. No salgo ni en el podio, esa. Del mi juego, esto. Va, tío. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Mira, pero quedan 40 minutos. Bueno, minutos. Chegutos. Muy buena esa. Ve otro, ve otro, ve otro, ve otro. Ve otro ahí arriba. ¡Madre mía, está lleno! Vale, señores. Más maldita sea. Es que esto... A mí no me va esto del arco. No, no. Es que el arco a ti no te va, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y esto? Que no paro de disparar así arriba, ¿sabes? Tan mala suerte no tendré, ¿sabes? No tengo que darle. No sé dónde están disparando esta gente, eh. Pero vamos. ¿Por la gana te dan algo? Eh, sí. También, también. Claro. Pues yo aquí disparando. No he quedado ni tercero. Eh, ¿yo tercero? He quedado cuarto, he quedado cuarto. No, no, no. Tercero del total. Sí. Claro, claro. Uy, catastrófico. Esto no tengo ni idea. ¿Qué será catastrófico? Por favor. Miedo me da, te lo digo en serio. A ver. Es que este nombre ya no inspira confianza. Sí, mira todos los... Mira todos los... Mira, yo creo que hay que escapar de los mods que van saliendo. No. Pero si no tenemos ni armas. ¿Hay TNT por aquí? Pero si no tenemos armas. ¿Que vas fauneando el TNT por ahí? Pero si hay... ¿Y creepers explosivos? ¿Pero qué es esto? No sé. Se han vuelto locos, se han vuelto locos. Se han vuelto locos, tío. Uy, que explota uno de estos y estamos todos muertos. ¿Pero dónde vas, eh? Madre mía, y tenete aquí, tenete... Pero no te quitan vida, tío. ¿Cómo que no? No. Voy tercero. Voy tercero. ¿Cómo se ganan puntos aquí? No sé. Oye, oye, oye. Corre, corre, corre. Corran. Que no explote, que no explote. Dios, pero ¿cómo corren estos? Yo no sé cómo se ganan puntos, tío. Esto me está dejando locos, eh. No, no, yo. Si estoy corriendo aquí. O sea, mira. Yo esto no lo entiendo, eh. ¿Me ves, no? Me ves, mira, mira. Tienes una TNT encima, ¿no? Esto... No sé, no sé cómo se ganan estos. Voy tercero. Tercero, en serio. ¿Qué hago? ¿Qué hago para ir tercero? Segundo, segundo. Por la cara, ¿saben? Corran. No, no. Primero. Primero. Primero, tío. ¿Pero qué estás haciendo? Ahora segundo, eh. Me he bajado de repente. Qué locura, tío. Tío, qué locura, tío. Cuíuw. ¿Pero qué床 está haciendo? Es considerable. Loدي 6 DNA. х